Te Pido de Corazón Yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo en los negros Pero si puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reiterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El reiterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Voy a cantarles mis penas Voy a cantar con dolor Porque se ha ido muy lejos Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día no oscurece Pero si es de día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Y que es todo mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Y que es todo mi corazón Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día no oscurece Pero si es de día o de noche Solo pienso en ti mujer Me abandonaste porque dices que soy pobre Y que no tengo pa' comprarme tu cacá Fíjate bien cuando me mires caminando No todo es piedra lo que cargo en mi morral Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Como se acaba el día de la erosión Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Yo que pensé que tu amor era sincero Y que jamás olvidarías tu mi querer Fue para ti mi cariño pasajero Hoy por mi parte me ha tocado a mi perder Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Fuiste muy falsa al entregarme tu cariño Porque confiado yo te di mi corazón Nunca pensaba que tu amor se acabaría Todo se acaba el día en caer el sol Que ingrata fuiste al entregarme tu cariño Que ingrata fuiste al decir que me querías Que me amaría siempre, siempre con fervor Fueron mentiras las cosas que me decías Porque ahora sufro pa' arrancar esta pasión Para ir a tu casa te voy a hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nadie está siendo la vida tan corta No te puedo yo dejarte amar Con solo besos y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Si te sigo nadie está siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Con solo besos y un minuto de cariño Me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa te voy a hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples los dieciséis Me habrás dado la felicidad Me habrás dado la felicidad Que aún no cumples los dieciséis 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 Yo nunca le falté Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar Que ya me iba a imaginar Que ya me iba a sentir el día Aunque lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que se va a comprenderla Y que la se va a amar De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a volar Música Nos juramos amor Ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar Que ya me iba a ingresar Ahora que lo comprendo Ya me estoy dando cuenta Que así como la quise Así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo Que se busque un apoyo Que se va a comprenderla Y que la se va a amar De lo que estoy seguro Es que le van a sobrar Nomás para destrozarla Y la echan a volar Música 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 Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino De frente Hasta el más infeliz Me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto Mi sueño ha cambiado Música Música Y esa gente Sentirse dichosa Ante un mundo Vulgar y embustero Gente hipócrita Ruin vanidosa Que de nada Le sirve el dinero Que se muere Lo mismo que a un pobre Música Música Y su tumba Y su tumba Es el mismo agujero Música Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dicho su Si es amando Hoy mi amor entero Música Con los pobres me quito el sombrero Y despresas del más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Música Música Pero al rico jamás me le humillo Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Música Entre pobres me siento dicho su Si es amando Hoy mi amor entero Música Música Con los pobres me quito el sombrero Y despresas del más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le entiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humillo Música Pasaron por Providencia Ya venían de Santa Elena Ya venían de Santa Elena Música Donde les habían pagado Treinta kilos de la buena Manuel Valdés y Martín Sufrieron terrible pena Música Por el camino donde iban Los estaban esperando Los estaban esperando Música Como no les tenían miedo Ya se fueron preparando Martín se subió a la coca Y Manuel la lleva riando Música Llegó el momento esperado Ya estaban los enemigos Música Se formó una balacera Y cayeron tres sentidos Después alguien a Martín Le pegó uno en los sentidos Música De la mafia y del destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia los ha matado Música Martín López se llamaba Y le apodaban El Choré Música Y siempre fue respetado Y siempre fue respetado Por agentes judiciales Música Porque ya lo mataron Y les pulgaron Por ropa Música No le encontraron nada Y le abrieron la cabeza Y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir Las órdenes De la mafia Música De la mafia y del destino Nunca nadie se ha escapado Música El que anda por mal camino Debe de andar bien armado Debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín La mafia los ha matado Música 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 Nos queríamos porque así no lo deseamos Nos queríamos no lo podíamos negar No son malas las palabras que dijimos Cuando juntos salimos del altar Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Me voy triste con el corazón partido Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Por orgullo no nos podíamos querer Música Música Cuando sufro y sé que sufres en la vida Música Si lo niegas tú sabes que estás mal Fue el orgullo quien separó nuestras vidas Fue el orgullo que nos hizo mucho mal Música Música Me voy triste con el corazón partido Me voy triste con el corazón partido Música Música Porque pierdo a la mujer que yo adoré Música Sé que pierdo porque orgullo lo he tenido Música Música Para ir a tu casa debo hacer Música 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 Quien te vio jamás te olvidará, y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo, me alejan tanto, tanto de ti Yo te veo tan lejos, aunque te llevo dentro de mí Y te sigo nada importa, siendo la vida tan corta, no te puedo yo dejarte amar Con solo besos y un minuto de cariño, me habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa, siendo la vida tan corta, no te puedo yo dejarte amar Con solo besos y un minuto de cariño, me habrás dado la felicidad Para ir a tu casa te voy a hacer, más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña, que aún no cumples los dieciséis Déjame que me vaya, al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarte, que puedo hacerte mal Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Convéncete mi vida, que no hay amor eterno Y conte que me olvides, primero tú que yo El corazón no sabe, cuando el olvido llega, pero presiente todo Mi corazón me ha dicho, que nuestro amor tan bueno, se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor El corazón no sabe, cuando el olvido llega, pero presiente todo Mi corazón me ha dicho, que nuestro amor tan bueno, se está volviendo malo Déjame que me vaya, no esperes la desgracia No nos hagamos tontos, lo nuestro terminó Pero recuerda siempre las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma, cuando te di mi amor Voy a cantar tus versos, claro que en este corrido Dedicado a Zacatecas, que nuestro pueblo querido Mencionando a los pueblos, presidios del principal Porque canciones del norte, nos dieron primer lugar En sus ferias regionales Por el que así conozco yo Se alumnerá mucha gente A gozar de su tradición Por el que así conozco yo Quiero saludar más pueblos Cuán alta, María, Río Grande Cuán alta, Maya, Río Grande Cuágana, Lucres, Zacatecas Ya asustados crees tan grande Ya molestado al despido Y mis gracias se quedan, les canto con mucho gusto, en un punto primavera, en su feria Y mis gracias se quedan, les canto con mucho gusto, en un punto primavera, en su feria Y mis gracias se quedan, les canto con mucho gusto, en un punto primavera, en su feria Y mis gracias se quedan, les canto con mucho gusto, en un punto primavera, en su feria Y mis gracias se quedan, les canto con mucho gusto, en un punto primavera, en su feria Ven mi amor, ven hacia mi, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Ven mi amor, ven hacia mi, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Sus ojos, su boca y su pelo, son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo, algo que no olvidaré Jugando al amor, jugando, jugando me enamoré Hoy, hoy que más siento, hoy que más siento quererla, sin su amor ya me quedé Ven mi amor, ven hacia mi, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Ven mi amor, ven hacia mi, te quiero, te adoro, te extraño, te quiero tener junto a mi Ven mi amor, ven hacia mi, te quiero tener junto a mi Alíjate de mí, no quieres que me quieras Soy otoño gris y soy de primavera Tú llevas el dulce, pureza de adeveras En cambio yo me pierdo con cualquier Alíjate de mí, yo en alas tengo un mundo Inundo de ilusión, no es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abuelo lento Rompiendo corazón y su mente perdón Yo todo lo que tengo, lo doy por más de amor Y nunca me entretengo, a ver si me hago Le doy mi corazón, va de solo una semana Y luego sin rencores, que es lo que sea el ángel Si les da la cara Bohemia de prisión, amigo de las malas De noche en mi timón, una vez sin amarras Me da dentro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay virus, si hay virus, si hay virus, y quizás Yo todo lo que tengo, lo doy por las amas Y nunca me entretengo, a ver si me hago Le doy mi corazón, va de solo una semana Y luego sin rencores, que es lo que sea el ángel Si les da la cara Me quito la camisa, por hora fue el amigo Hoy vivo millonario, mañana me intento Mi dicha, mi dolor, y yo a nadie se los pido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando Cuando estoy herido En una mesa perfumada de licor El saludo libre o de una copa que rompí Mi llanto amargo se confunda con el vino Pero me importa mientras lo veo por ti Estoy velo, aventando las botellas Me tiene miedo hasta el guardia de la ley Me estoy comiendo por los besos tu retraso Y entre mil gritos de dolor lloro con él Si antes negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Por mi borracho y borracho desperté No sé si el sol se mete o acaba de salir Mis brazos tiemblan y mi vida se descarga Desorientado sin saber a dónde ir Y entre mil gritos de dolor lloro con él Si antes negarme las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer No vale nada para mí La vida no vale nada para mí Comienza siempre llorando y así llorando secada Corazos que en este mundo la vida no vale nada Un bonito león guanacuá Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en mi león guanacuá La vida no vale nada Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Allá en mi león guanacuá Ahí nomás tras loquita Se ven dolores y danos Yo ahí me pido un paisano Allá en mi pueblo donado Camino de Santa Rosa Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende por qué con el tiempo nos ha olvidado Camina y camina sin rumbo a la vida Llorando en silencio, amando dolor Y si la jornada te clava una herida Seguir caminando, ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Desde tu cansado camino, por qué es tu destino sufrir y llorar No ves, es en vano amar un cariño Honrarlo, quererlo y ser suyo nomás Cuando menos piensas, te brinda el olvido Y tú enamorado, no has de quedar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detén tu cansado camino, por qué es tu destino sufrir y llorar Y dice más o menos así para ustedes, mi joven y llorar Y dice más o menos así para ustedes, mi joven y llorar Me duele el corazón En la noche hasta el siguiente hasta volver Después que te ha enredado ekuronds Te cubre un corazón que si yo muere Y открывaré Podría hablar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden ver Ni tus oídos escucharme Y yo que sueño con caras de besos De acariciar en tu tienda niña Tengo que ver y que te vuelves por dentro Como ave caudito Me duele el de los tantos Después que te haya dado mentiras Te juro corazón si yo fuera Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden ver Ni tus oídos escucharme Y yo que sueño con caras de besos De acariciar en tu tienda niña Tengo que ver y que te vuelves por dentro Como ave caudito Tengo que ver y que te vuelves por dentro Como ave caudito Y yo que sueño con caras de besos Se llama la... Señores voy a cantarle Con una especie muy fina Las hazañas del Pablo Pérez Que era el rey de la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Porque gozaba de influencias Haciendo lo que él quería Nueve de enero en la noche Yo les voy a recordar Que se encontraba Tomando en el popular Tomando en el popular Eso lo tengo y temprano Un especial Que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi me puso atención Pero Pablo le tiró Robles al ver se agregó También le empezó a tirar Casi me puso a tirar Cayendo el Pablo Pérez Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas De cementado Pablo Pérez El pavlo de ahí murió El pavlo de ahí murió Ya con esta me despido Para no hacer más borlote Se acabaron las hazañas De cementado Pablo Pérez El pavlo de ahí murió 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 Y el orgullo se vuelve tan fuerte ¿Por qué no habías tenido, hermosa, preciada? No había venido, viviente, por irme a mi corazón Y ahí debes ver El árbol y la esperanza Y ahí debes ver En el árbol del hermoso ¿Por qué no habías tenido, hermosa, preciada? No había venido, viviente, por irme a mi corazón ¿Por qué no habías tenido, hermosa, preciada? No había venido, hermosa, preciada? ¿Por qué no habías tenido, hermosa, preciada? No había venido, viviente, por irme a mi corazón ¿Por qué no habías tenido, hermosa, preciada? ¿Por qué no habías tenido, hermosa, preciada? ¿Por qué no habías tenido, hermosa, preciada? Es un tema de un señor que se llama Cari León La canción se llama El amor El amor de tu vida Dice Y que a ti tú no te pongas Si no beautiful Si no sirve Si no sirve Yo y mi corazón, ya sabes No nos ponemos dentro Le pedí no tenas Y ya ves Hoy va el vida más que Nunca, pero yo Si en tu temor Sufro porque no te pego, alguien más quiero oprimir No se cago aquí de tonto, bendiga tu honor a ti Bendita supera suerte, pero más te raro Que me permite tenerte, pero solo no perdí Yo te haría feliz mil vidas, y otra mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida, ya si no más no se puede Quisiera gritar, que nos vemos con ti más Yo sé que tú quieres, y para que eres solo mía Tú que en ti, tú no me comes, cuando abrazo con tus amigas De ti si estoy conmigo, de ti si es como yo Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas, y otra mil más si tú quieres Lástima que eres prohibida, ya si no más no se puede Quisiera gritar, que nos vemos con ti más Yo sé que también quieres gritar que eres solo mía Tú que en ti, tú no me comes, cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amor, o les dices como tú Que soy el amor de tu vida Y es el amor de tu vida ¡Súpele! Se llama una vez más Es tu manera para ser el teléfono ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por eso, me doy de una vez más, yo me confundiré Por eso, me doy de una vez más, yo te daría mi vida Estaba un tiempo y viví sin ti, aunque no te llamar más Yo sé, que tienes toda la razón, y que la tuya es mi vida Mujer, aunque no quieras, mis besos te darás En ti, y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión de volver a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias Y me acostumbré Ya soñé el destino, ya me has dormido Y ahora te conformo, y ahora te conformo No volveré No volveré No volveré ¡Yo no he podido olvidar tus besos, ni tu linda cara! Y que me acostumbraron a vivir Vengo nunca al soñar de ser tú Y a pesar de olvidar Y ahora me conformo Y ahora me conformo Voy a volver a ti Y me acostumbré Y me acostumbré Y yo te daría mi vida 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 Y yo te daría mi vida